Soy Francisco Rego, abogado, columnista y candidato independiente a constituyente por el Distrito 11. Mi columna de hoy la he titulado Nueva Constitución y lecciones del Tercer Retiro. La tormenta política e institucional que generó, la fatídica aprobación del Tercer Retiro, los fondos previsionales y las esquilas que se desprendieron del sorpresivo fallo del Tribunal Constitucional no han dejado indiferente a nadie. Más que detenernos en la contingencia, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones de cara al próximo proceso constituyente porque convengamos que en esta crisis se cruzan varias instituciones. Primero, la importancia de defender y proteger el derecho a propiedad en la nueva Constitución. El debate previsional ha reafirmado la convicción de la gran mayoría de chilenos de que los ahorros previsionales les pertenecen y no quieren que nadie se los quite o robe. Por eso debemos rechazar el proyecto de senadores de izquierda que busca derogar el sistema AFP y nacionalizar los fondos de pensiones. En pocas palabras, robarle los ahorros a los chilenos. Segundo, me reafirma la necesidad de mantener el régimen presidencial en Chile. No estamos para proyectos irresponsables como transitar un régimen semipresidencial o parlamentario. Esta idea que surge del mismo mundo político solo busca darle más protagonismo al Congreso y a los políticos, o sea ellos mismos. Los políticos no quieren pasar gastos por libres. Es solo cosa de ver a nuestros vecinos peruanos que tuvieron tres presidentes en una semana. Tercero, es importante mantener la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en algunas materias importantes como son los impuestos, seguridad social, gasto público, etc. Ya hemos visto hasta dónde han llegado los parlamentarios desbordando la Constitución. No tienen límites a la irresponsabilidad y se han transformado en verdaderos mercenarios de la política. Cuarto, la necesidad de reemplazar el actual sistema electoral proporcional que solo ha contribuido con polarización y confrontación en el Congreso por uno de tipo mayoritario que nos permite elegir a los mejores parlamentarios eliminando de paso a todos aquellos de escasa representación. No queremos ver más a parlamentarios del 1%. Finalmente, el propio Tribunal Constitucional, el caso del Tercer Retiro demuestra que el tema de sus facultades preventivas es un mito que no impide aprobar la ley y tampoco frena la voluntad del Congreso. No he visto a quienes apoyaron al Tercer Retiro criticar el fallo. Eso solo demuestra que las críticas al rol preventivo del Tribunal son ideológicas. Esas facultades preventivas son un muro de contención en contra de los abusos legislativos en favor de nosotros, los ciudadanos. Hoy es el momento de votar por personas del principio y no con la calculadora en la mano. Por eso, el que sabe, vota Francisco Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!